Amigos, soy Gustavo Velasco y para mí un honor presentarles nuestro resumen informativo acá en CB24, el canal de Centroamérica. Así que no se pierda los detalles de los allanamientos a dos sedes de la Iglesia Católica en Costa Rica por investigaciones que se siguen a sacerdotes implicados en abusos sexuales. También en Nicaragua los detalles de cómo le quitan la pancarta a unas diputadas opositoras en Nicaragua que pedían la liberación de los presos políticos. Esto y más en nuestro resumen informativo de este fin de semana acá en CB24, el canal de Centroamérica, también celebrando los carnavales en Panamá 2019. Nos vemos. ¡Gracias!